No te sientas así, no te quise ofender, pues no fue mi intención Solo hablé por mi corazón Es muy claro que tú nada sientes por mí, yo lo entiendo está bien Pero quiero decirte antes de partir Y este es la batalla de Guanajuato ya, y que sueñe hasta San José Compa Y a donde vayas, vas a encontrarte Algún living inoso que te hable palabras románticas A donde vayas, tarde o temprano Tojará bien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así Y querrás que no se rían más de ti por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si así andas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás A donde vayas, perdón en tu mano Tocará bien tu corazón Tocará bien tu mano y un beso le pedirás Con tu mirar Con tu mirar Entonces vas a comprender lo que es sentir amor así Y querrás que no se rían más de ti por no causar tan solo lástima Entonces solo pensarás Entonces solo pensarás Si siente el mismo amor por ti Si así andas tú por fin serás feliz Pero si no entre un llanto pensarás En mí Si así andas tú por fin serás feliz